Hola, buenas tardes, mi nombre es Evelyn y yo soy la médico encargada de dar los tratamientos de rehabilitación y fisioterapia dentro de la veterinaria Bahía. La necesidad de dar este servicio ha surgido conforme han pasado los años y que hemos ido mejorando en la cuestión de realización de cirugías ortopédicas y neurológicas porque a la par debemos de continuar con un tratamiento que nos permita que esa cirugía por la que pasó nuestra mascota tenga los mejores resultados. Siempre el cuidado pre quirúrgico o pos quirúrgico va a ser muy importante debido a que los pacientes a veces ya presentan algunas alteraciones previas en el desarrollo de las enfermedades ortopédicas o neurológicas. Por lo tanto a veces hay que ayudar a recuperar un poco la función antes de realizar un procedimiento de ese tipo. La base de la fisioterapia como les comentaba es reincorporar la función que tenía el paciente previo al accidente o al desarrollo de una enfermedad. Esto se logra mediante el uso de distintas técnicas, por ejemplo el uso del láser terapéutico que tiene distintas funciones en el organismo a la hora de que se aplica. Una de ellas es ayudar a la desinflamación, promover la analgesia en el área afectada y también nos ayuda para estimular la regeneración celular. Pocas herramientas tenemos para precisamente estimular esa parte, que es la regeneración en algunos tejidos que son de crecimiento muy lento o de prácticamente nulo crecimiento durante el desarrollo de la vida del paciente. Otra de las terapéuticas que podemos aplicar en este tipo de pacientes que desarrollan un problema ya sea ortopédico o neurológico puede ser la electroterapia. La electroterapia tiene una gama muy amplia de aplicaciones porque se puede aplicar desde un cachorro hasta un adulto o geriatra, este tipo de técnicas. Hay algunas otras terapéuticas como el láser que les comentaba que no se debe aplicar por ejemplo en un cachorro inmaduro y la electroterapia nos permite llegar a ese tipo de pacientes. La electroterapia como les comentaba tiene algunas funciones principalmente para ayudar a fortalecer la masa muscular que en algunos pacientes que tienen desuso de un miembro o de ambos miembros en algunas ocasiones o a alguna otra masa muscular nos permite que ese músculo se fortalezca y que no se pierdan esas células que son muy importantes para que el paciente regrese a tener movilidad y nos ayude a recortar o disminuir los tiempos de recuperación. Otra de las terapéuticas que tenemos es el ultrasonido terapéutico. Esta parte del ultrasonido también tiene ciertas limitantes pero también es muy importante poder ofrecer el servicio porque en un paciente que tiene por ejemplo una contractura muscular nos va a ayudar a reducir y a dar analgesia de manera más rápida para que el paciente tolere hacer ejercicios o pueda regresar a tener movilidad. Hay distintas aplicaciones de lo que es la rehabilitación desde un ejercicio básico sobre una pelota hasta las técnicas más especializadas como la utilización de láser, la electroterapia y el ultrasonido pero todo siempre va a ir en favor de que el paciente se recupere rápido y que la cirugía por la que pasó si es que se realiza una cirugía tenga el mejor éxito posible. No olviden que cada martes hay vídeos nuevos para que continúen al pendiente y no olviden suscribirse y darle clic a la campanita para recibir todas las notificaciones.